Y pa' donde miro, pa' la cocina, donde se hace lo más bien. Señores, llega el momento de hacer unos rollitos de o todo de rellenos de pollo. Una resta sumamente sencilla y utilizando productos nacionales. Vamos a ver rápidamente los ingredientes. Tenemos acá una pechuga de pollo previamente cocida, deshilachada. La idea es llevarla a este punto. ¿Qué tiene este pollo? Tiene salsa picante, tiene ajo, tiene culantro y opcional podrías colocarle cebolla. En el caso de la cebolla no va a tener mucha cocción, así que depende de ti. Tenemos por acá un puré de otoe. Básicamente tenemos otoe hervido con punto de sal y luego majado. Y por acá tenemos ingredientes para hacer una salsa chipotle o una mayonesa de chipotle. ¿Qué va a llevar? Chipotle, va a llevar jugo limón, va a llevar ajo rallado, va a llevar mayonesa. Y con eso es lo que vamos a saborizar estas riquísimas coquetas. Vamos a iniciar primero con el tema del pollo. Y esto va a ser bien sencillo. Tenemos el pollo que está previamente cocido. La idea es simplemente calentarlo un poco y agregarle algunos ingredientes que van a potenciar un poco los sabores que ya tiene el producto. Vamos a tomar culantro que le va a dar un sabor bien panameño. Estamos utilizando el otoe, que también si no has tenido la oportunidad de comerlo en puré, hazlo. En ese caso yo lo que hago es colocarle un poco de mayonesa crema de batir y le ayuda. Queda un poco más cremoso, más agradable. Vamos a tomar culantro, directo acá. Vamos a tomar un poco de ajo que lo vamos a rallar y simplemente le voy a colocar un poquito de picante. Entonces vamos a obtener por un lado lo que sería la textura del otoe. Bastante suave, pero como va panado, de igual forma va a tener una pequeña capa resistente. Luego el puré y por último vamos a tener lo que sería el pollo que va a tener unas notas picantes acá, apenitas. Vamos a tener un relleno, en este caso, que estamos haciendo en este momento, que va a quedar algo picante y algo seco. Pero no hay problema porque aparte vamos a hacer una mayonesa saborizada con chipotle. Acá puedes jugar un poco si quisieras colocarle un poco de salsa de tomate, pero lo que sí te puedo decir es que no debe quedar muy líquido. Entonces, bueno, ya depende de cada quien. Vamos a trabajar con lo que sería el puré y otoe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una pequeña lámina de lo que tenemos acá, papel plástico para trabajar y darle esa forma. Vamos a mojar esto por acá y ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un poco de ese puré otoe que tiene que estar bastante suelto. Yo me ayudo un poco con una cuchara, un tenedor. ¿Por qué? Porque hay unas piezas que no están bien procesadas y la idea es que esté todo procesado, pasado por un pizza puré. Por lo menos estas porciones más gruesas no te van a funcionar porque al final tienes que hacer una especie de... Tienes que manejarla como si fuera una tortilla. Así es, como aquellas tortillas que cuando vas al interior que te las hacen en el momento, a mano, que quedan bien crocantes. Bueno, así te debe quedar esta masa de puré y el manejarlo de esta manera te va a ayudar un poco. Si tomas esta pieza de puré y lo llevas a la refri te va a quedar más húmeda, un poco reseca, un poco más difícil de manejar. Así que yo te recomiendo manejarla un poco con las manos para atemperarla y que sea más fácil trabajarla. ¿Qué vamos a hacer? La apoyamos acá en lo que sería esta lámina de papel plástico y vamos a ir presionando. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que nos vaya quedando una base que es donde vamos a colocar entonces el pollo. Es importante que el pollo esté frío. Es mi recomendación para que no se te vaya a desarmar esta pieza. Por eso es que he hecho uno previamente pero vamos a utilizar otro que ya tenemos frío. Vamos a tomar entonces lo que sería ese pollito que este le colocamos un poco de salsa de tomate como te mencioné que es opcional. Pero si no puedes colocar también un poco de picante nada más. Y bueno tenemos un visitante por acá. Esto está bueno señores. Todo el mundo quiere participar de esto. ¿Qué vamos a hacer? Ok, vamos a tomar lo que sería la lámina y vamos a ir presionando. ¿Para qué? Para que nos quede entonces con esa forma que vamos a ir trabajando con las manos nuevamente. Recuerda que la masa es importante. Que esté bastante húmeda. Y que la hayas podido manejar con las manos previamente para que sea más fácil darle esa forma. Si está muy reseca, ¿qué va a suceder? Se va a ir perdiendo la forma. Y ¿cómo vamos haciendo? Ok, yo me apoyo con estos dedos que son los que le van a dar el ancho y vamos presionando lo que serían las puntas. Y luego ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a apanar. Lo vamos a pasar primero por arena, luego por huevo y por último por pan rallado. Y mi recomendación, darle un golpe de frío. Aquí tenemos ese cilindro. Darle un golpe de frío y luego lo que vas a hacer es freírlo a 180 grados. Y ahí está. De esta manera vas a obtener unos riquísimos rollitos como este que tenemos acá. Oigan, ¿qué tenemos acá? Esa mayonesa de chipotle que te mencioné. Entonces colocamos un poco de ajo rallado, jugo de limón, mayonesa, salsa de chipotle y simplemente mezclamos. Con eso puedes bajarle un poco el picor. Acá tenemos por otro lado esas hermosas, se puede decir, especie de carimañolas o rollitos de otoy que vamos a colocar por acá. Relleno de ese pollo picante que vamos a colocar de esta manera. Y por acá tenemos lo que sería esa mayonesa de chipotle. Por ahí estoy escuchando guárdala, yo no sé, yo voy a probar esto de una vez. Colocamos una buena cantidad y tenemos nada más un poco de perejil a un lado nada más para darle algo de color o contraste con los colores. Y ahí está. Una receta sumamente sencilla para que aprovechen en el día de hoy.